Felices y agradecidos de que continúen con nosotros, es el momento de la entrevista central del día de hoy. Bueno, voy a admitir que lo estábamos convocando cuando estaba como ministro administrativo en función y ahora está en licencia. Sigue siendo el presidente del Partido Revolucionario Moderno, José Ignacio Paliz está con nosotros y agradecemos que haya aceptado la invitación para conversar con El Despertador. Muy buenos días, bienvenido. Un placer, muy buenos días. Gracias por la invitación, aunque sea a distancia. Me recuerda a los difíciles días del COVID en donde lamentablemente teníamos que utilizar las plataformas tecnológicas que el mundo hoy nos da para poder hacer este tipo de encuentros. Ojalá podernos vernos pronto en persona. Así será, en nuevos estudios. Señor José Ignacio, bueno, hay unos vaticinios que están haciendo los PRMistas con relación al hecho de que el presidente Luis Abinader pudiera ganar esta reelección el próximo mes de mayo con un 60%. Sin embargo, la oposición está apostando a que va a haber una segunda vuelta. Quisiéramos saber si ustedes mantienen esa perspectiva de superar un 60% con el candidato presidencial Luis Abinader. Bueno, la campaña presidencial, en el caso nuestro, en el caso del Partido Revolucionario Moderno, apenas inicia. Porque para ser justo, el presidente Abinader, claro, en el tránsito último, apoyó a los candidatos municipales que se presentaron en la plataforma del PRM y sus aliados. Pero es ahora cuando vamos de forma definitiva a presentar al presidente Abinader como candidato presidencial y hacer un recorrido tendente a renovar las alianzas, los vínculos, las relaciones que permitirían al presidente Abinader ganar las elecciones en mayo. Nosotros hemos dividido este proceso en dos y, por tanto, lo estamos planteando o replanteando con miras a mayo. Los resultados de las elecciones de febrero fueron muy firmes, muy contundentes, fueron importantes y narran una decisión del pueblo dominicano muy decidida. Entiéndase, parecería que el pueblo dominicano decidió en febrero lo que es su decisión para mayo. 60% de los votos acumuló el PRM y sus aliados. Ganamos el 85% del territorio. Y eso es un mensaje, creo que, fuerte. Y eso, junto al hecho de que los partidos que hemos confluido en esta, la más importante coalición de organizaciones políticas de la historia del país, más de 20 organizaciones políticas, equivale a pensar que si asumimos el ejemplo de las elecciones del 2020 y la capacidad de acumular votos de los partidos que nos organizamos alrededor de la alianza RD Avanza, o de la coalición RD Avanza, esos partidos tienen el potencial de alcanzar hasta el 66% de los votos. Por tales motivos entiendo que la posibilidad de que el presidente Aminader gane con un porcentaje similar al que usted ha estimado, que son los que las encuestas hoy también van narrando, es de alta posibilidad. Sí garantizamos un triunfo en primera vuelta y estamos trabajando para que ese triunfo tenga el mayor nivel de apoyo posible para poder seguir acometiendo los cambios que el presidente ha venido impulsando y que en este segundo periodo suyo serían de consolidación y de profundizar aún más esos cambios, y estamos dedicando tiempo a otras áreas específicas de nuestra agenda política que aún están pendientes. José Ignacio, en las elecciones recién pasadas, en las elecciones municipales del 18 de febrero, la República Dominicana volvió a vivir el tema de la compra de cédulas, y así lo dieron a conocer y lo atestiguaron los observadores, tanto nacionales como participación ciudadana como internacionales, la misión que estuvo en la República Dominicana por la Organización de Estados Americanos, por la OEA. En el caso de participación ciudadana, lo señalaba a ustedes, al Partido Revolucionario Moderno, como los que encabezaban esa... No, Participación Ciudadana no hizo eso, Participación Ciudadana mencionó a todos los partidos políticos del sistema. Sí, los mencionó a todos y señaló que ustedes encabezaban. No, no lo hizo, quizás usted leyó, o hemos leído un documento de forma distinta, pero en todo caso... Bueno, lo que sí dijo en ello fue que lo que más compraron fueron lo del PRM, en las dos ruedas de prensa que yo estuve presentando. Por eso es que el PRM lo encabezó. No recuerdo... No recuerdo que el documento dijera eso. Pero está bien, pero vamos a suponer que el PRM no encabezó la lista de los que compraron votos, pero como quiera, entonces si usted sí reconoce que hubo compra de votos por parte del PRM, aunque no hayan sido los primeros, como usted está diciendo, pero esa situación es una situación irregular. Tampoco he dicho eso. Si ustedes han interpretado de mis palabras o del documento de Participación Ciudadana totalmente de lo contrario a lo que estoy diciendo, pues, bueno, lo respeto, pero no es así. La compra de votos es una práctica inmoral, con la más elemental de falta de ética posible, que no acompaña o no nos representa, y que además, en mi experiencia política, y le hablo a alguien que conoce del proceso porque he sido candidato, tampoco tiene o genera rentabilidades políticas. Es una práctica que no tiene, bajo ninguna circunstancia, forma de justificarse. Y aquel que la haya impulsado o la impulse debe aplicársele todo el peso de la ley por haber incurrido en una infracción que daña el buen espíritu de la democracia. Aquel que lo haga debe ser perseguido y debe ser sancionado a la altura de las circunstancias que apoya o que corresponde a una infracción de esa naturaleza. José Ignacio, aquí tengo el informe de participación ciudadana. Muy bien. Y dice así, otro aspecto que sigue presente en los procesos electorales son los indicadores de compra y venta de votos y manejo de dinero efectivo en torno al proceso. Eso en una parte dice, los partidos mayoritariamente identificados en estas violaciones a la ley fueron PRM, primero PRM, PRM y el PLD, la Fuerza del Pueblo y el PRD. Pero en el orden en que lo pusieron, PRM, es decir, ustedes encabezaron la acción. No es cierto. No es cierto. ¿Qué es lo que no es cierto? Si usted quiere interpretarlo de una manera, quizás, o un sesgo político, pues lo aplaude. Pero desde el punto de vista periodístico, lo hace de manera incorrecta. El PRM es el partido número uno, es el partido más grande. El número dos es el PLD y la Fuerza del Pueblo es el número tres. No solamente en las casillas, sino en los resultados de las propias elecciones. Le damos bien, porque no es justo el argumentativo. Si usted lo acaba de leer bien y se lo acaba de leer, si usted no lo quiere interpretar bien y no lo quiere interpretar a su manera, es otra cosa. Pero lo que dice el informe es que ustedes encabezaban la acción. Es lo que dice el informe. No lo dice. No me diga que no, porque eso es lo que dice el informe. No lo dice. Si usted es objetivo en su análisis político... No, al contrario, el que no es objetivo es usted, tratando de interpretar el informe a su manera. Bueno, creo que es una discusión estéril. Lo que sí... Totalmente cultural. Es que él no va a cambiar su punto de usted tampoco. Pero no es que es estéril. Oigan algo, por favor, para que todos podamos preguntar y podamos tocar otro tema. Lo que sí, compañeros, lo que sí, me toca preguntar a mí también, compañeros, por favor. No, porque, disculpa, no voy a dejar en el imaginario de quienes nos ven una posición incorrecta de ustedes. En este caso, no es cierto lo que el documento están ustedes induciendo que dicen. No lo es. Participación ciudadana dijo en dos ruedas de prensa que yo escuché que esa acción la encabezaba el partido de gobierno. No lo dice, pero vuelva a leer el documento. No, pero yo estaba dando la rueda de prensa que salió de la boca de ellos y que está grabado. Pero que yo la vi con mucho gusto, al igual que usted. Pero permítame, permítame. Seamos honestos. Yo quisiera preguntar, por favor. Seamos honestos y justos. Por favor, yo quisiera preguntar. Es una discusión de la compra de votos. Es una acción incorrecta, inmoral y falta de carente de toda ética. Que, en mi opinión, tampoco tiene rentabilidades políticas aquellos que la impulsan. Que debe ser sancionada con todo el peso que permite la ley. Y que, por cierto, aquellos que han sido apresados en este proceso no han sido miembros del oficialismo. Han sido miembros de los partidos opositores. Tampoco ningún informe ha dicho que el Partido Revolucionario Moderno ha encabezado esa lista. Se menciona entre los partidos, que también es incorrecto. Porque el Partido Revolucionario Moderno no ha impulsado una agenda o una línea tendente a esa práctica. Pudo haber algún dirigente del partido, algún candidato, pues incurrido en ella. Y si lo hizo, mal. Y si ha sido identificado, que se sancione. Y que nosotros podamos girar la página y tener procesos más fuertes. ¿Cuántas impugnaciones ustedes han hecho luego de ese proceso municipal? Y también tocar con usted, como presidente del PRM, el caso muy particular de Dajabón. Donde ha ocurrido de todo en protestas. Porque luego de que el candidato de usted estaba perdiendo por un punto, cuando revisaron los votos observados, ganó por cuatro votos. Y eso ha desencadenado un sinnúmero de actividades en protesta por parte del Partido de la Liberación Dominicana. Que dice que ustedes le robaron esa alcaldía. Bueno, como organización política hemos acompañado a varios candidatos que en el pasado proceso electoral vivieron situaciones diversas y que han tenido la intención de acudir a los tribunales de la República a reclamar por sus derechos. Son muy pocos los casos y nosotros hemos estado más de acompañantes que de actores o intervinientes de manera directa. En el caso de Dajabón coincide también con otros dos procesos muy similares en los que curiosamente quedaron empates los actores. El caso, por ejemplo, de Cabrera y del Distrito Municipal de Caleta en Romano. Donde allí, por cierto, fue empate, literalmente empate. Lo que también envía un mensaje importante a la población en el sentido general de que un voto cuenta. Y de que la participación de cualquiera de nosotros puede generar un verdadero cambio. Y que es importante la participación. Y bueno, ha quedado manifiesta en esos casos y en otros donde el resultado fue muy porno. Lo cierto es que en esos casos que he mencionado y en otros donde la diferencia ha sido muy breve a favor de un partido y en otros casos a favor de otros partidos. Los incumbentes que resulten gananciosos de estos procesos democráticos e institucionales tienen una labor importante que hacer en su territorio para poder unir a la población, a la sociedad, a la ciudadanía alrededor de sus esfuerzos. Porque en verdad es una población dividida y que obliga a esfuerzos adicionales, a ser más humildes y a poder trabajar o impulsar acciones que en sentido general ayude a unir a la población más allá de las organizaciones políticas que apoyaron sus candidaturas. En esos casos que son muy emblemáticos, requiere de un trato de aquellos que resulten siendo los ejecutivos municipales que deben estar a la altura de la realidad en la cual fueron electos. Señor José Ignacio, una pregunta de doble vía. Por un lado, de las 32 senadurías, ¿en cuántas senadurías van a ir candidatos de partidos aliados al PRM y en cuántos van a ir candidatos del PRM? Y segundo, ahí mismo, ¿cuántos senadores esperan ustedes ganar en las elecciones de mayo? Bueno, aliados al Partido Revolucionario Moderno, encabezan, alianza el Partido Reformista Social Cristiano en las provincias de La Romana y de La Vega, el Partido Primero de la Gente en Santiago Rodríguez, en el Distrito Nacional Guillermo Moreno con Alianza País. Esas son las, no creo que se me quede ninguna, esas son las candidaturas a senadores donde llevamos o impulsamos candidatos aliados. O sea que llevan 28 del PRM y 4 de partidos aliados. Si la memoria no me traiciona, esa es la matemática. ¿Y el total de partidos aliados que van a ir a las presidenciales y congresuales? ¿La misma cantidad que el plan? 22 partidos, 22 partidos. ¿Y cuántas senadurías aspira a obtener el PRM? 22 con el PRM, sí, 22 con el PRM. Miren, es una buena pregunta. En el pasado proceso electoral, el PRM y sus aliados tuvieron 20 senadores y entendemos que en esta oportunidad a nosotros nos irá mejor y vamos a tener mayor cantidad de senadores. Pero es un proceso que comienza ahora, que comienza a calentarse, a generarse el debate alrededor de esas posiciones y debemos dar un poquito más entrada al proceso para poder hacer valoraciones que sean más objetivas y que no estén cargadas de la emoción del domingo. Así que demos un tiempo, esperemos un tiempo para poder hacer pronósticos más acabados. Se lo pregunto, Ignacio, porque si ustedes aspiran a más de 20 senadurías, pero de todas maneras para las elecciones que vienen, los partidos de la oposición van a mantener una alianza en el nivel senatorial, por lo tanto se espera que ellos saquen una buena cantidad de senadores, tomando en cuenta que van todos juntos. En 25 van juntos. Bueno, en realidad la alianza de la oposición alrededor senatorial es una para observar, pero nosotros bajo ninguna circunstancia nos aparta de las rutas o los caminos, las estrategias que originalmente habíamos establecido, ni de los pronósticos que nos habíamos hecho. El PRM está hoy muy bien consolidado y cuenta con una matriz de partidos políticos interesante. Es la más importante coalición de organizaciones en la historia. En el 2016 se había celebrado la más grande de las coaliciones alrededor del Partido de la Liberación Dominicana y habían confluido 14 organizaciones. En esta oportunidad hablamos más de 20 organizaciones políticas. Y vuelvo a repetir, si tomamos como parámetro lo obtenido por cada organización política de esas, en el 2020 la fuerza acumulada de los partidos que nos organizamos alrededor de RD Avanza acumula el 66% de los votos, acumulamos en ese momento el 66% de los votos. Lo que si logramos fundirnos, organizarnos mejor, poder confluir nuestras fuerzas de manera mejor organizadas, no tendremos dificultades para poder competir en todos los territorios. Hablando de senadores y del proceso congresual que se avecina, ¿cuál fue la estrategia fundamental que llevó al PRM a reservarse la candidatura de senador a senador por el Distrito Nacional y al final de cuentas separar a la actual senadora Farideh Raful del puesto? ¿Cuáles fueron las razones fundamentales de ustedes que más pesaron a la hora de tomar esa decisión? Bueno, creo que algunas se han ido comunicando a través del tiempo y se han ido siendo evidentes. En la conformación de esa gran coalición a la que he descrito, el Partido Alianza País ha sido quizás la única organización política que en su historia siempre ha construido a base de candidaturas propias su propuesta electoral. Y ha sido una propuesta electoral basada en transparencia, en rendición de cuentas, en persecución a la corrupción. Y su apoyo o su adherencia a la candidatura del presidente Abinader está cargada de mucho peso, de mucho simbolismo y de, si se quiere, coincidido alrededor del presidente Abinader en algunos modelos que nos atan o nos vinculan. Y en la construcción de esa gran alianza, de esa gran coalición, entendíamos que Alianza País era un complemento importante, un complemento interesante. Además de que históricamente Alianza País ha sido un partido que ha logrado obtener porcentajes, altos porcentajes en votación y en algunos momentos altos niveles de valoración y de impuestas que se habían desarrollado en procesos políticos del pasado. O sea que son actores, sobre todo que han confluido alrededor de su liderazgo principal, del doctor Guillermo Moreno, que colaboran o contribuyen muchísimo, no solamente a posibilitar consolidar el triunfo del PRM en primera vuelta, sino también a acompañarnos en el transcurso de la próxima gestión gubernamental del presidente Luis Abinader a mantenernos fieles, cercanos e vigilantes a los principios que nos convocan. Bueno, ¿qué hace el PRM con situaciones que se dan con gente que tiene aspiraciones presidenciales? Como recientemente vi que la alcaldesa del Distrito Nacional hizo una publicación diciendo que haya sido la alcaldía que mayor porcentaje ha sacado con relación a las votaciones municipales. Posteriormente, parece una respuesta del ministro de Turismo que sacó otra publicación diciendo de que él había sido el alcalde con más votos en el Distrito Nacional. Uno vislumbra como una competencia a destiempo por la candidatura a la presidencia. Eso manda un mal mensaje a nivel exterior porque se ve como una lucha sin ni siquiera pasar por las elecciones presidenciales. ¿El partido de ustedes hace algo con relación a esos compañeros dirigentes que están evidenciando su necesidad de ponerse donde el capitán lo vea, la población lo vea con relación a cuál es su liderazgo o no? Yo creo que estamos apenas a dos meses de unas elecciones, unas elecciones presidenciales que ayudarían a complementar una ruta del Partido Revolucionario Moderno y de una gestión distinta. Y nosotros estamos muy concentrados en el proceso electoral de este próximo mayo. Creo que si hay algún compañero o algún dirigente que ha comenzado a pensar a futuro, no es necesariamente una línea, a mi entender, oportuna al día de hoy. Porque tenemos retos en el camino, tenemos retos que vencer y tenemos un esfuerzo que como organización debemos de ir apuntalando aún más qué es la de servir y la de poder ayudar a cambiar nuestro país de tal manera que nos ganemos el futuro. ¿Pero le hicieron un llamado a ellos dos de manera particular? Por esa situación le hicieron publicaciones. No me estoy refiriendo a nadie en particular, sino hago una reflexión en el sentido general, sobre todo a la militancia del Partido, que sé que muchos le dan seguimiento día a día a este espacio. Y creo que el principal elemento que a nosotros nos ha identificado en la dirección del Partido ha sido la capacidad de poder construir unidad. Y en tal sentido nosotros garantizamos todo el esfuerzo en nuestro poder para enfocarnos hoy en lo que es importante, las elecciones de mayo, el triunfo de mayo y servirle a la gente a las expectativas de sus necesidades y de su deseo de construir un mejor futuro. Dice la oposición política, tanto el PLD como la fuerza del pueblo, que en las elecciones municipales pasadas se caracterizaron porque el gobierno utilizó recursos del Estado para la campaña y el día de las elecciones y que también hicieron una especie de... rodearon todos los perremeístas, prácticamente todos los colegios electorales y eso apabulló en parte a los simpatizantes de la oposición, que entonces por eso no votaron, que se trató de un plan para provocar abstención. ¿Qué opinión le merece a usted eso que dice la oposición con relación a las elecciones municipales recién pasadas? Mira, la oposición ha intentado construir un hilo de discusión que pueda justificarle frente a sus propios militantes, frente a quienes lo financian, frente a la población en sentido general de su pobre triunfo electoral, de su débil triunfo electoral. Y había sido una línea argumentativa que había comenzado inclusive antes de las elecciones. Hablaron de posibles hackeos, hablaron, pusieron, hicieron, cuestionaron a la propia Junta Central Electoral, bueno, intentaba o han intentado construir las razones que lo ha hecho tener un pobre desempeño en el proceso municipal. Y no tiene que ver, y toda esa línea o todo este debate que se ha dado en las últimas semanas tiene que ver con eso. Inclusive en algún momento llegaron a decir que en República Dominicana había una extensión del 80%, del 70%, terminó siendo la extensión promedio o media para procesos como estos. Han intentado justificar su propio desempeño electoral y por eso han trazado líneas argumentativas contradictorias y en oportunidad muy débiles, que no le ha devenido en poder frente a la gente y frente a sus seguidores, que los mismos sean acogidos como ellos hubiesen deseado. Siguiendo esa pregunta de Esteban, también en las elecciones municipales, se volvió a escuchar el tema de siempre del uso de los recursos del Estado del que en ese momento, de la organización que en ese momento encabeza la gestión, el Ejecutivo en la República Dominicana. Para eso lo hemos oído antes, siempre, digamos, antes eran ustedes y en esta ocasión es la oposición que es Grime, que se utilizaron de manera avasallante los recursos del Estado. ¿Qué opinión le merece? Mire, yo en otras ocasiones que me han hecho esta pregunta, tanto en público como en privado, le he narrado un poquito o le he querido contrastar un poquito los modelos de gobierno que nosotros hemos impulsado en esta ocasión junto a los del pasado. En el año 2012 fuimos a unas elecciones en donde el presidente Leónel Fernández hacía todo lo que estaba a su alcance para que Danilo Medina, en aquel momento candidato de su partido, pudiera ganar las elecciones. Recuerden ustedes que en aquel momento, en aquel año, también coincidió con las elecciones norteamericanas de la época, entre Mitt Romney y Barack Obama. ¿Y por qué hago, por qué uno esto a las elecciones norteamericanas? Por una razón muy sencilla. En República Dominicana el gobierno incurrió en un déficit fiscal no presupuestado del 9% del PIB. 200 mil millones de pesos de la época fueron invertidos fuera del presupuesto para imponer una voluntad política en República Dominicana. En Estados Unidos, en esas elecciones, Barack Obama recaudó 1.200 millones de dólares y Mitt Romney 800 millones de dólares. En los Estados Unidos se invirtieron 2.000 millones de dólares. Aquí el gobierno, solamente el gobierno, no presupuestado, invirtió el 5%, perdón, el 9% del PIB. 200 mil millones de dólares, 200 mil millones de pesos, 5 mil millones de dólares de la época. Dos veces lo que se invirtió en las elecciones norteamericanas. En este año, el déficit presupuestado del gobierno central era de 3.3% del PIB. Nosotros incurrimos en un déficit menor al presupuestado, de 3.1% del PIB. Lo que equivale a indicar muy claramente de que no ha habido en República Dominicana un esfuerzo, una línea tendente a invertir los recursos públicos a cualquier costo para cambiar la voluntad del pueblo dominicano. Los modelos nuestros, no son los modelos del pasado. Es bueno aclarar algo en términos fiscales y económicos. En el año 2012, hubo un déficit fiscal de 200 mil millones de pesos. No presupuestado. Perdón, discúlpeme, discúlpeme. No presupuestado, pero vamos a decir déficit fiscal. La diferencia entre ingresos y gastos, 200 mil millones de pesos que usted dice, que ese déficit se utilizó para imponer la voluntad del partido. Pero hasta usted marchó, hasta usted marchó de negro. No, pero perdóneme, discúlpeme. Hasta usted marchó de negro. Inclusive Danilo Medina dijo que debe estar ahora un valentino de altura. Permítame terminar la idea, porque lo que quiero hacer es precisar un asunto en términos presupuestarios. El año 2022, el año 2023, por ejemplo, hubo un déficit fiscal, déficit fiscal de 220 mil millones de pesos, más o menos. 218 mil, 220 mil millones de pesos. El déficit fiscal. La diferencia entre ingresos y gastos. El 9% del PIB. O sea, lo que quiero decirle es que decir que el déficit fiscal del 2012, que fue alto, se utilizó todo para imponer una voluntad o para invertirlo en política, como que se torna un poco exagerado. Pudiéramos decir que una parte de ese déficit se utilizó para asuntos políticos, pero no el déficit completo, porque el déficit completo entonces pudiera atribuirsele al gobierno actual que también utilizó el déficit completo para lo mismo, lo cual tampoco es cierto. No sé si me doy a entender por un asunto de hablar de diferencia entre ingresos y gastos y déficit, y no de atribuir un déficit fiscal a gastos en campaña. Bueno, vamos a decir que una gran parte de ese déficit, del 9% del PIB, que es una cosa inclusive fantástica, es un porcentaje difícil de justificar, pero vamos a decir que una parte se utilizó en las elecciones del 2012. Recuerda que salimos a marchar de negro a la Conde, yo estuve ahí marchando en la Conde, posteriormente a las elecciones, que inclusive el presidente Medina tuvo que salir a hablar al país diciendo que había recibido un país lleno de facturas, un maletín lleno de facturas y de recibo para empagarlos. Bueno, esa es la narrativa. Nosotros queremos ser diferentes y no nos vinculamos a los modelos del pasado. Cualquier gasto, cualquier inversión pública, si se hubiese hecho en campaña, si alguien de manera aislada pudo haber utilizado recursos públicos, algunos han sido sancionados de tal manera que han sido hasta destituidos en este proceso. Uno puede recordar que en algunos casos el gobierno dominicano actual que se apartaron de sus funciones por colindancias, que se dieron algunas hasta ingenuas, pero digamos, no malintencionadas, pero que se dieron, pues están mal. Bueno, ¿qué método va a usar el Partido Revolucionario Moderno para buscar los sustitutos de legisladores que ganaron alcaldía, como el caso de Betty Jerónimo en Santo Domingo Norte, así hay otros casos, porque en el pasado estamos acostumbrados a que sea un familiar que sustituya si muere o renuncia, porque hicieron una inversión en campaña, o ustedes van a usar el método del que la segunda persona que más votos sacó en esa demarcación y que aspiraba a diputado? Pues eso es, estoy muy sincero, es un tema que nosotros no hemos discutido como organización, pero que en el marco de la próxima dirección ejecutiva del partido, debemos de tratar. Escuchaba esta mañana comentar sobre el tema, y la verdad que a mí, y también creo que lo he leído en un medio de comunicación, despertó en mí la necesidad como directivo del partido de impulsar una discusión en ese sentido. Sí, pero la semana que viene tendremos reunión de la dirección ejecutiva, nos reunimos casi todas las semanas, y ahí podemos tomar una decisión al respecto. Pero es un tema que honestamente, debo admitir que no estaba en mi radar personal. ¿Pero no tienen ustedes establecido para este tipo de casos ya en todo lo que tiene que ver con protocolos del partido? ¿Qué ocurre? Por lo que le digo, hemos criticado en el pasado el método de dejar un familiar de que porque hizo una inversión cuantiosa en la campaña, porque cogieron préstamos. Sí, es correcto su apreciación y la demanda de muchos de la ciudadanía sobre ese particular. El PRM ha utilizado diferentes métodos en el pasado. A mí sí, soy de los que me adhiero al hecho de que si la plaza la ocupase hoy, por ejemplo, una mujer, debería ser sustituida por otra mujer. Y debe tener un arraigo político, social, comunitario en su territorio que pueda representar a la población con esas condiciones. no necesariamente el modelo del que obtuvo en segundo lugar sea necesariamente hoy el más oportuno, porque ya han pasado casi cuatro años de aquel proceso y no necesariamente quien tuvo en un momento determinado cierto apoyo mantiene ese nivel de legitimidad al día de hoy, cuatro años después, en su nivel de participación. Pero sí entiendo y coincido con usted que el método debe ser uno que se adhiera a la representación de la gente y no necesariamente a sus vinculaciones familiares o de consanguinidad que en algún momento y en algunos casos se han utilizado tanto nuestro partido como otras organizaciones del pasado. José Ignacio, las elecciones presidenciales ya están ahí prácticamente al doblar de la esquina, es decir, 19 de mayo. Unos días, un saltito y estamos en las elecciones presidenciales y congresuales de mayo. De cara a esas elecciones, ¿cuáles son las principales preocupaciones de ustedes? Y para contextualizar un poquito así rápido, tomando en consideración lo que está ocurriendo ahora mismo en Haití, ¿cuál es la principal preocupación de ustedes? Bueno, yo creo que preocupación como tal con miras al proceso electoral no tenemos preocupaciones, sí ocupaciones. Y creo que lo más importante en este tránsito que el presidente bienestar lo tiene muy fijo y muy bien delimitado es que el propio proceso electoral no nos haga perder atención de lo que es hoy medular, que es servir, que es trabajar a favor de la gente y que el calor del día a día de la política y del trabajo político no quite enfoque sobre esa responsabilidad que se ha delegado a nosotros. por eso el hecho de que quien les habla, por ejemplo, ha tomado distancia del gobierno y ha pedido licencia para poder dedicar mi tiempo a estos fines. Inclusive hoy, justo ahora estoy en el partido revolucionario moderno en nuestra casa nacional desde ya trabajando y que no podemos perder la atención de eso, de limitar bien cada paso que damos y que bueno, y que podamos mantener la agenda de trabajo gubernamental que nos ha permitido llegar aquí con un buen posicionamiento electoral. En su reciente discurso de rendición de cuentas ante la reunión conjunta del Congreso Nacional el presidente Luis Abinader no hizo referencia como en otras ocasiones a su intención de impulsar las grandes reformas estructurales que requiere la República Dominicana entre las cuales hay alrededor de 13 que fueron enumeradas y ubicadas en el Consejo de Desarrollo Económico. Quisiéramos saber qué perspectivas tiene el gobierno del presidente Luis Abinader en caso de lograr la reelección presidencial como ustedes aspiran con relación a esos temas y también con relación a una eventual reforma fiscal que se hace tan necesaria tomando en cuenta el incremento que viene registrando el déficit fiscal y la situación. Vamos a decir fiscal del gobierno que es algo a lo que no se hace mucha referencia pero que tenemos una realidad ahí que obliga a incrementar constantemente el endeudamiento público. Bueno, son dos temas distintos. En primer lugar el presidente ha venido impulsando una agenda de reformas que muy bien usted definió algunas de las cuales se trataron en el Consejo Económico y Social y se han venido trabajando desde entonces porque conllevan de tiempo de esfuerzos de impulsarlas empujarlas. Pero el Estado se sigue reuniendo y perdone que le interrumpa. En relación a las reformas que se depositaron en aquel momento las discusiones entiendo que en todas las mesas han concluido y se entregaron las documentaciones y los consensos y disensos del lugar y nosotros hemos venido trabajando alrededor de ellas y el presidente no ha abandonado en ningún momento su agenda inclusive en tiempos muy difíciles que le ha tocado gobernar marcado por guerras pandemias fenómenos naturales la crisis haitiana el presidente no ha dejado de perder atención a lo que han sido sus planes originales que nos trajeron aquí y que estamos impulsando y que usted puede tener la certeza de que con miras a este periodo mantendremos el ritmo de trabajo de tal manera que en mejores tiempos o entendemos que serán mejores tiempos porque el escenario internacional pueda colaborar con nosotros nosotros vamos a acometerlas y vamos a llevarlas a cabo incluyendo otras que están sobre la mesa y que requieren atención sobre todo reformas alrededor del sector institucional gubernamental del cual hemos hablado mucho y que el presidente se ha referido en otras oportunidades en relación a la reforma fiscal que usted ha expresado el país como consecuencia de ese escenario que le describí anteriormente no ha no ha no ha estado en un momento en donde esa discusión ha sido la oportuna imagínese saliendo de una de una pandemia de problemas de logística internacional de la presión que se ha ejercido en dos guerras sobre commodities que son que han cambiado la dinámica económica del mundo y nuestro país no ha sido ajena a ello nosotros hemos logrado fluir con notas bastante positivas que han permitido estabilidad en nuestra economía desde altos niveles de reservas en el Banco Central la más importante en la historia estabilidad cambiaria hemos mejorado nuestra calificación viejo país a los mejores momentos de la historia de la República Dominicana tanto Fitch como Standard & Poor's y otros así lo han concluido y el país ha tenido una buena una buena atención en tiempos adversos pero no ha existido los espacios ni ha estado en la agenda del presidente Abinader dedicarse a discutir una reforma de esa naturaleza en tiempos como los que nos ha colocado por eso por eso le mencionaba entonces ya hacia el futuro en caso de una eventual reelección del presidente Luis Abinader pues entonces esa discusión tendría que entrar en agenda tomando en cuenta que ya la economía se ha recuperado como dijo el propio presidente en su discurso y tomando en cuenta que de todas maneras se torna necesaria porque hay algo que no mencionó el presidente discúlpeme que me entienda la pregunta es cierto que ha habido esa recuperación pero también es cierto que de septiembre de 2020 hasta la actualidad la deuda pública consolidada se ha incrementado en 23 mil millones de dólares y eso y eso ha sido consecuencia de la situación fiscal se ha aumentado la deuda pero no en relación al PIB al tamaño de nuestra economía de acuerdo al tamaño de nuestra economía la deuda ha bajado de tamaño porque ha habido un crecimiento un crecimiento que es el orgánico y uno que se ha venido generando en República Dominicana durante las últimas décadas y que nosotros en tiempos difíciles hemos logrado en algunos casos inclusive destacar por encima de la legión o sea que inclusive en un tema como ese que a nosotros no nos identifica ni nos llama la atención no somos pro tomar préstamos ni vincularnos a hacer cosas basadas en deduamiento las circunstancias nos han invitado nos han llevado a ello pero inclusive en esos en esos temas que para nosotros no son digamos de agrado ha habido un manejo también oportuno de la misma de tal manera que aun cuando nos hemos endeudado en relación al tamaño de nuestra economía no bueno una de esas reformas es la eléctrica y precisamente en el discurso de rendición de cuenta el presidente de la república alabó a Punta Catalina cuando en campaña el partido revolucionario moderno lo tildaba de que esa obra era una prueba del delito se equivocó el PRM en ese planteamiento no son dos discusiones distintas hay dos críticas que siempre estarán ahí para Punta Catalina en primer lugar que una planta que costaba un peso pagamos tres por ella y hay una y siempre ha habido un debate conocido sobre el alto costo que pagó la república dominicana marcada por el hecho de que quien la construyó es una compañía confesa Odebrecht en la región y el mundo nuestro país también de haber sobornado a oficiales públicos de los diferentes países donde actuaba para obtener esas obras y en segundo lugar que la misma ha adaptado su matriz de generación esa base de carbón un combustible que es altamente contaminante y que debíamos haber pensado en la idea de quizás tener o construir una planta como esa con otra matriz energética por ese aspecto ahora la Junta Catalina como tal es una planta importante de tamaño de volumen y que manejada con ciertos niveles de eficiencia ha contribuido ha colaborado económicamente con el país y para suplir una demanda energética en crecimiento pero las demandas o los cuestionamientos de nuestro partido para con la planta siguen intactos son temas distintos José Ignacio se acaba de dar a conocer hace poco la encuesta barómetro de las Américas o sea que que opinión le merecen a ustedes los resultados de esta encuesta dado que arroja dos puntos fundamentales una que la economía para los dominicanos pasó a ser uno de los temas principales de preocupación y que eso había dejado de ser una preocupación desde 2008 conforme dicho estudio y también que la percepción de la corrupción en la República Dominicana se había elevado tres puntos con relación al último estudio de ellos de 2019 que arrojaba que la percepción de la corrupción en la República Dominicana era de 59% y que ahora estaba en 62% no conozco la encuesta que usted hace referencia de Latino Barómetro no conoce nada no en este caso no el presidente del PRM no conoce nada señores es impresionante es impresionante no pues está bien será está bien si no lo conoce no lo conoce si no he visto la encuesta de Latino Barómetro no puedo decir que la conozco está bien y en tal virtud no puedo ponderar algo que no conozco me disculpa que no tengo el nivel de información que usted tiene señor Paliza el presidente Luis Abinader a su llegada al gobierno dispuso un aumento del salario mínimo de los trabajadores del sector público de 8 mil pesos mensual a 10 mil pesos mensual hoy día el salario mínimo en el sector público de 10 mil pesos el aumento fue positivo pero eso fue hace 4 años ya casi y todavía 10 mil pesos se torna insuficiente ¿tiene en agenda el presidente Luis Abinader hacer nuevos ajustes o por lo menos nivelar el salario mínimo estatal al salario mínimo del sector privado que el más bajito ya está en 14 mil pesos? Yo coincido con usted en el hecho de que los salarios públicos sobre todo los niveles más bajos deben de ser revisados y que nosotros en el marco de nuestras posibilidades fiscales y de nuestras posibilidades presupuestarias debíamos de proyectarlo para que en tiempo oportuno puedan operar no hay dudas de que a niveles haya niveles muy bajos en el sector público que deben de ser atendidos me refiero sobre todo a las escalas de los empleados de menor nivel que requieren de una digamos de una mejor suerte y de que se puedan ir equiparando al sector público así que yo me uno a la sugerencia que hace usted de que nosotros debemos abocarnos tan pronto sea presupuestariamente posible a revisar los salarios más básicos o más bajos de la cadera más débil o más inicial de la carrera administrativa o de los empleos gubernamentales bueno en el discurso de rendición de cuentas del presidente podemos hacer un listado de obras y de proyectos que él mencionó en su primer discurso en el 2021 y que a medida de que llega cada febrero reitera eso como promesa y que no se han concretizado podemos mencionarle mucho desde la autopista de Lamba podemos mencionarle el tema de las mujeres víctimas de violencia que le iban a dar 10 mil pesos podemos mencionarle un sinnúmero de obras hospitales carreteras promesas que son reiterativas con cada rendición de cuentas y que no se han concretizado que les ha faltado a ustedes como gobierno mire hay muchas obras gubernamentales y proyectos que si se han completado quizás la gran mayoría ha sido completada el hecho de que el presidente en algún momento pueda reiterar alguna es un compromiso que no se ha ido al olvido veámoslos de una manera diferente cuando el presidente se adhiere nueva vez a la carretera de Lamba se ha inclusive explicado las motivaciones que no han hecho que la obra pueda haber arrancado tal cual nosotros estimamos porque es una alianza público-privada y el modelo de las alianzas público-privadas tarda en tiempo por eso es una reiteración de un compromiso gubernamental no es que se ha ido al olvido sino todo lo contrario estamos reiterando la adhesión del presidente de su compromiso con la gente pero algunas le puso fecha con algunos proyectos de inicio y nunca arrancaron eso no hace lucir mar al primer mandatario siempre y cuando no existan las razones que puedan explicar el tema sí pero el presidente Abinader siempre ha sido en su característica muy abierto y muy responsable al hablar y ha comunicado siempre el estado de cada una de las cosas que le ha tocado dirigir o impulsar y una de sus características ha sido esa que cuando tiene que rectificar rectifica y cuando tiene que bueno que reafirmar o impulsar tal o cual iniciativa así lo hace pero vuelvo a repetir todo y cada uno de los proyectos del presidente Abinader de su agenda están intactos y están en procesos de ser impulsados uno en una etapa diferente a otras pero todos en una matriz de trabajo debidamente organizadas planificadas y en el que se dedica tiempo esfuerzos y recursos bueno finalmente de mi parte acaban de apresar a un regidor del PRM acusado de viajes ilegales por México hacia los Estados Unidos con relación a este tipo de situación con incluso personas electas en ese partido ustedes están haciendo algo y si ese regidor resultó reelecto ahora quisiéramos saber el dato por favor mira cada dirigente del partido que comete un ilícito o que es acusado de tal o cual hecho estatutariamente queda inmediatamente suspendido hasta tanto su caso pueda encontrar una respuesta o una una sentencia condenatoria o absoluto claro en estos temas nosotros debo confesar hemos tenido problemas en algunos momentos porque aun cuando los sancionamos ha recurrido hasta tribunales y en donde no hemos sido necesariamente del todo favorecidos porque algunos no han sido digamos condenados en una sentencia firme pero en el caso de él y de cualquier otro dirigente que ha cometido o se le acusa de haber cometido un ilícito nosotros inmediatamente lo suspendemos y lo enviamos a los organismos correspondientes de la organización política de tal manera que pueda encontrar el debido proceso y que de comprobarse el hecho de que se le acusa bueno deja de ser perremedita ¿fue reelecto él? entiendo que sí fue reelecto en esa demarcación muchas gracias entiendo que sí debo confirmarlo pero entiendo que sí fue reelecto muchas gracias el presidente del partido revolucionario moderno ministro administrativo en licencia de la presidencia José Ignacio Paliza ex senador y Dios que me trate con un chiste de cariño que me trate con un chiste de cariño le tengo le tengo que yo lo veo todos los días y lo admiro que me dé un chiste de cariño le tengo infinitos Dios es buenísimo y tiene el corazón grandísimo para dar cariño gracias a usted por estar con nosotros les esperamos cuando estemos en los nuevos estudios ya para que vengan vivo y quizás más cercana al tema de las elecciones del próximo mayo un abrazo muchas gracias igual para usted que tenga buen día nos vamos con Linda Corto Real y un boletín informativo esto es El Despertador